Se iniciaron los carnavales de corriente de una modalidad, de una forma muy especial. Esta vez lo hicieron con show de comparsas. Empezamos a revivir algunos de esos momentos y en esta oportunidad, en este programa, algunos segmentos del show de Arabera. Amor América es el tema elegido por la comparsa del rayo para la edición 2013 de los carnavales correntinos y a lo largo de una hora y media de puesta en escena en el anfiteatro Cocomarola, todos los comparseros se abocan a la búsqueda de la libertad perdida, a través de un relato familiar que un abuelo le transmite a su nieto. En el cuadro de apertura, la escena se sitúa en África, lugar donde humanos, dioses, plantas y animales viven en armonía y comparten el gran valor de la libertad. Fiestas, rituales y bailes se suceden en su honor, hasta que cazadores de esclavos, soldados holandeses, los secuestran y encadenan, iniciándose un periplo por el océano hacia un lugar desconocido, América. ¡Suscríbete al canal! 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 El bloque número uno sitúa a la teleaudiencia en el Caribe, con la presentación de la nueva mercancía, las princesas secuestradas que son marcadas y llevadas a trabajar al cañaveral, donde son cruelmente explotados. No faltan los festejos y bailes en secreto, las guarachas y los latigazos, una delicada conjunción de la que nace una historia de amor que dará un fruto, cuyos padres quieren que nazca en libertad. Tus brazos, suave y despacio entregarme, mi noche la ilumino, a la luz de tu amor, a tu lado me siento ser yo. Colombia, ¡qué linda y buena! Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Colombia, ¡qué linda y buena! En Colombia, grupos de esclavos fugitivos viven en aparente libertad y hasta el palenque llega la pareja de enamorados. La tranquilidad dura muy poco, ya que soldados españoles atacan el lugar y la huida continúa con la ayuda de sus pares guiados por divinidades. La tranquilidad dura muy poco, La búsqueda hacia la tan ansiada libertad de vientres que prometen las tierras del virreinato del río de la Plata obliga a la pareja de enamorados a seguir viaje y llegan al Perú, donde la explotación de esclavos en las minas de oro es moneda corriente. No falta la música ni los momentos de diversión junto al fuego en la fiesta de los cajones con ritmo de percusión. Las ideas de libertad encuentran terreno fértil en el lugar y las insurrecciones se suceden. Pero que el mar enlazano sale lo que toque el tapón pero que suena el tapón lo que fue en el corazón y un cero de infinita soledad y con una canasta de virrega con agua de un arroyo descubrida El viaje continúa ahora por el Amazonas en el que el verde dominante trae nostalgias a la pareja de enamorados que le recuerda el paisaje de su tierra de origen África Dioses, plantas, animales y humanos comparten una vida en armonía y disfrutan de la libertad En este cuadro hacen su aparición los araberacitos que representan a papagayos mariposas peces y ranitas que hacen muy ameno y amigable el viaje por el Amazonas ¡Gracias! 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 El show de Araberá pone en escena ahora la presentación del Brasil colonial fiestas de ricos que son atendidos por esclavos que viven en aparente libertad En el Quilombo de los Palmares hay reunión de negros y fugitivos que se reúnen en fiestas siendo atacados por soldados portugueses que los esclavizan nuevamente ¡Gracias! Como será amanhã responda a quien puder o que irá me acontecer o meu destino será como Deus quiser ¿Cómo será? ¿Cómo será? Hacer dolor de tierra rabia Y un amor te ofrece la caña y la cruz Audillo y señor de la rebeldía En el último bloque del show, la escena transcurre en el virreinato del río de la Plata En estas tierras, en Corrientes, en el Cambacuá El momento histórico refiere a la asamblea del año 13 Que acaba de declarar la libertad de vientres Por fin, la pareja de enamorados encuentra lo que tanto deseaba para su hijo Que nace libre y lo hace en Corrientes Y mi hijo, nació en libertad, nació libre, libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!